Emojis más usados, chavales ¿Por qué me gustan estos vídeos? El tercer emoji menos usado La bandera LGTB, solo le plantan cara La llave y el enchufe Eh, yo esto lo utilizo mucho, eh Bueno, mucho El de las manitos, dando manita Sumo de emoji, sumo de emoji El de las manitas sumo de emoji El del melocoto no lo he usado en mi vida O sea, me parece feo Igual que el de la berenjena, feo Eh, poco educado, de mala educación Sumo de emoji Groseros, sumo de emoji groseros Sumo de emoji groseros El de la berenjena y el del culo El de la caca gracioso porque es una caca Pero está sonriendo El 100, 100 My G Chavales, si alguien os manda este emoji O sea, automáticamente cortado de relación De verdad os lo digo Si alguien os manda este emoji Y además espera que sea como una respuesta graciosa En plan, te manda este emoji Y espera de chiqueterías Automáticamente bloqueáis y cortáis relación Automáticamente, tío Alguien que considere esto gracioso En su organigrama mental No lo creéis en vuestra vida O sea, gracioso a lo mejor en 2012 Cuando Steve Jobs acaba de descubrir el átomo Algo mejor, vale, era gracioso Pero a día de hoy No sé La señora que baila Bueno, en verdad este no En verdad es el de la flamenca el que digo No este O son el mismo No lo sé Lo mismo del emoji De la señora bailando Te lo digo de la gente Que utiliza los emojis de los monos, eh Si alguien te pasa el emoji del mono Tapándose la boca O tapándose los ojos O tapándose los oídos Esa persona es un psicópata Esa persona es un psicópata ¿Qué esperas? Que vea el emoji del mono Y diga Buah, es que soy yo literal Porque quiero decir algo Que no voy a decir Y por eso el mono se tapa la boca Es que en verdad odio mucho los emojis De hecho Es que soy Soy un puto edgy de mirar esta pasta Para los emojis Los emojis que más me gustan Son en general Los que menos utilizan La gente utiliza mucho La gente utiliza mucho Este del mono La gente utiliza mucho Los ojos estos también Y a mí no me gustan nada, tío Mono calladito Este solo lo utilizo Este emoji lo utilizo Pero solo se ve acompañado de este Hacete gay Este emoji Si alguien utiliza este emoji Carita fachera, refachera Está bien Carita fachera, refachera Facherita, la lo pruebo Pero este emoji es de Psicópata Tengo 85 personalidades Viviendo de mí Y si me respondes con jaja A este emoji Voy a ir a tu casa Y te voy a apuñalar el vientre Este emoji es de psicópata Pero carita fachera, refachera Está bien Party popper No, pero el popper no es así Este emoji está bien también Pointing face me gusta Este emoji está bien también Este está bien también Este no me gusta mucho Thinking face está bien Este está bien Este está bien Esta es una forma de decir gracias también Este emoji lo utilizo como una forma de decir gracias también O decir agradezco Está bien Este no me gusta mucho Prefiero el que es así O Si estoy especialmente gamberrosa día El que es así El Pero este no me gusta mucho Carita fachera, refachera Y este emoji es lo que mejor queda en el mundo O sea El mejor combo ahora mismo son Carita fachera, refachera Y este después Ahora mismo es el mejor combo yo creo O sea Realmente solo hay dos modos Realmente solo hay dos modos O sea Hay veces todos de ánimo en la vida Pero en la escala global En plan En la escala global Un ser humano solo tiene dos modos Carita fachera Carita fachera, refachera En plan Carita fachera, refachera con gafas Y este emoji al lado O Carita así mirando para abajo Triste Así con los ojos cerrados Y este emoji al lado En plan Estoy triste Pero hay que seguir roncarroleando Estoy triste Pero por dentro sigue el roncarroleo En plan Estoy triste Pero show must go on O Carita fachera, refachera Vamos a pasarla bien Son los únicos dos modos que hay Son literalmente los únicos dos modos que hay en el ser humano El ser humano no tiene más sentimientos que esos dos Si alguien Si alguien Te manda este emoji Si alguien te manda este emoji Literalmente quiere Eh Cogerte la Piel de la cara O sea Arrancarte la piel de la cara Hacerte una máscara Hacerse una máscara Coger la piel de tu cara Y usarla como una máscara Encima de su cara E ir a comer con tus padres Haciéndose pasar por ti Con tu piel muerta encima de su cara Este emoji es de Psicópata Este está bien Solo de forma irónica Este solo lo puedes usar Si es de forma irónica De forma irónica Este está bien Este me da cringe Este me da cringe Este está bien Este está bien Este está bien En contexto de gracias O de O eso En plan te pido algo Y O yo que sé O me dices algo bonito Este está bien En concepto de gracias Este Este es feo Este es directamente feo Otro mes sin lavarme el pito Este es el más usado del mundo Este es el más usado del mundo Uno de cada seis mensajes Lleva este emoji Uno de cada seis mensajes Un mil personas Un mil personas Tienen más De un millón De followers Instagram Me parecen pocas En verdad Me parecen pocas En verdad Solo hay veinte mil personas Con más de un millón Bueno con el botón de oro Que es un millón Miles de likes Miles de vistas Una foto de tu cara Los mejores Dos Salió el logo de tu canal No, 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 no ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no Te equivocas, te equivocas No, no, no ¿Dónde, dónde? Que no, que me estáis mentiendo Me estáis engañando Me estáis engañando Me estáis engañando Me estáis engañando Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira aquí estoy Esto soy yo En verdad Sí que sale mi canal Aquí estoy Os lo que aquí es tú Doscientas Bueno, ciento setenta y siete personas Con más de diez millones En TikTok O sea Hay más gente Hay más gente Con diez millones En TikTok Que gente Con un millón En Twitch Esto teniendo en cuenta Que Twitch lleva existiendo A lo mejor Cuatro años O cinco Y TikTok Lleva existiendo Literalmente Dos semanas Cero cincuenta y siete ¿Dónde? Chavales, ¿tenes borrachos? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí sale el capo Aquí sale Rubius Aquí sale Coscu ¿Me estáis troleando, chavales? Nada, es que no creo Que todo el chatelage Se haya puesto de acuerdo Para decir cero cincuenta y siete Es que no me lo creo Trollado, puto Además que cambia O sea, ¿por qué me hace ilusión Verme aquí? En plan, ya sé O sea, ya sé Los seguidores que tengo ¿Qué cambia que salga en este vídeo? Pero me hace ilusión Quiero salir Si no salgo me voy a enfadar muchísimo Si no salgo en este vídeo Me voy a enfadar muchísimo ¿Por qué no salgo? Mira, sale Gringot ¿Por qué sale Gringot Y no salgo yo, tío? Sale A lesb sale dos veces, tío Sale Folagor Sale Folagor, tío Sale a lesb dos veces Y Folagor una, tío ¿Por qué yo no salgo? Voy a, voy a, voy a A ver el vídeo hasta que salga yo Voy a ver el vídeo hasta que salga yo Literalmente Cero cincuenta y seis Sale Maximus, tío ¿Pero qué pasa? No puede ser Chat No puede ser Chat, no puede ser Sale hasta el puto Maximus, tío No, 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 no No, no, no 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 Nada, quitadle Quitadle mi sitio, tío Y darle dos a lesb Yo creo que es más justo, tío Quitadme mi sitio en la lista Y dadle dos a lesb, tío Creo que es lo justo Seguro que sale YoJuan Seguro que YoJuan sale No lo habremos visto Pero seguro que sale ¿Quién me va a salir? El gilipollas este que está aquí AQC MyStreamer AuronPlay AuronPlay, Ferranfro Lolito Pokimane Alinity Ibai Stax Rubius Alguien del LOL Que no sé quién es Doctor Lupo Más de 10.000 suscriptores El hijo de puta De Miskith Hassan, Javidi AuronPlay Aquí tiene que estar Rullos también ¿A quién no va a estar aquí yo? 10 millones de followers En Instagram 20 personas La Reina del Brillo La Reina del Brillo National Geographic Beyoncé La Pulga Messi chiquito Más de 10.000.000 en Twitter Solo tienen 3 personas Solo tienen 3 personas Obama Obama ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Justin Bieber? ¿Y esta quién es? ¿Obama? Madonna Me tiene más sentido que sea Madonna Es mi mamá ¿Mamá? Ah, es la mujer de Obama Vale Y los únicos dos vídeos Con más de 10.000.000 de dislikes Baby de Justin Bieber Y YouTube Rewind 2018 Un millón de comentarios El rap de Fernan Flo Y top 10 Mejores suelos de interiores Ah Vale Con más de un millón de likes Ok Un millón de vídeos subidos Code Black Ops PS Y PS3 Code Modern Warfare 3 Los reales Los putos reales Tío Subiendo Call of Duty T-Series ha ganado PewDiePie Ya entonces ¿No? Esta cosa que ocurría ¿Cuándo fue? ¿2019? ¿2018? La batalla esta Que fue como así Super viral Meme super viral De PewDiePie Contra T-Series Ya está Eso ya se acabó ¿No? O sea Ganó Series Laté Al final ¿No? Series de Laté Ganó al final ¿No? ¿No?